85 38 95. Deja tu comentario grabado. En Querétaro 24 7 se escucha tu voz. www.querétaro24-7.com Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Estás escuchando Así Sucede, Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, muchas gracias a las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Está aquí en esta mesa de trabajo y además le agradezco y le aprecio infinitamente. Y lo digo además con mucho respeto por lo que esto puede significar, llegar hasta este lugar, al sexto piso, en fin, con sillas de ruedas y platicar con la audiencia de Así Sucede, Querétaro, mi querido Jorge Ernesto Castaneira, un hombre que yo respeto y admiro y que en días pasados nos invitaba justamente a una jornada, a una jornada de reflexión sobre el tema de la discapacidad y lo que pues son las grandes necesidades que hoy por hoy tiene y de los grandes pendientes que hoy por hoy tiene la ciudad, las ciudades, específicamente la ciudad de Querétaro, que en eso es donde han estado también trabajando de manera muy importante y sobre todo pues tratando, tratando de pues de hablar, de hacer una catarsis que me parece muy importante en esto que obviamente nos obliga a todos a saber qué es lo que está pasando con la discapacidad, con el tema de la discapacidad, como política pública al menos en el municipio de Querétaro, en el estado de Querétaro. Mi querido Jorge Ernesto Castaneira, buenos días otra vez. Muy buenos días, Aurelio, me da mucho gusto que me hayas invitado nuevamente a tener la oportunidad de expresar lo que está sucediendo ahorita en Querétaro en el tema de las personas con discapacidad. Como tú decías, tuvimos una reunión en la UAC donde tuvimos la oportunidad de reflexionar en el tema ampliamente. Y ahorita las inquietudes, ahorita la principal, este que comentaba antes de entrar al aire, que vamos ya a partir de septiembre del año pasado, a finales de septiembre, tuvimos la oportunidad de que el gobierno estatal reuniera al Consejo Estatal de Discapacidad del Estado en la primera reunión, que es conveniente decir, en la primera reunión que debió haberse hecho al ingresar prácticamente el gobierno de Pancho Domínguez. O sea, hace tres años. Hace tres años prácticamente. Consideramos que es una omisión, pero bueno, llegamos al momento, insistimos en que era necesario que se reuniera el Consejo y sobre todo para crear lo que ya era una ley desde la legislatura pasada en donde la diputada Beatriz Marmolejo impulsó para que pudiera llegar a concluirse que existiera una coordinación de inclusión social de las personas con discapacidad. Estás hablando de las 56 legislaturas, que se hablaba ya del tema de la ley de inclusión, que implicaría que cualquier gobierno, independientemente del color, forma, tamaño y demás, tuviera que atender el tema de inclusión. Estamos hablando a nivel estatal. A nivel estatal. A nivel estatal, en los 18 municipios en el Estado de Querétaro. Efectivamente. ¿Y qué pasa con esa ley de inclusión entonces, José Ernesto Castaneda? La coordinación, vamos, estuvimos insistiendo porque ya era una ley desde la legislatura pasada a que realmente se pudiera realmente, vamos ya, vamos a lograr que ya oficialmente existiera dentro del gobierno estatal. Ahora, decían las autoridades que como requisito indispensable era reunir en primera instancia al Consejo Estatal de Discapacidad del Estado. Ese Consejo Estatal lo conforma el gabinete en pleno. Y esto se logró, pues, a base de estar insistiendo también, quiero manifestar también en esta oportunidad que en su momento el señor gobernador, junto con Luis Nava, ellos, vamos, el gobernador dio la importante, digamos, decisión de que se hiciera lo necesario para crear esa coordinación y se estuvieron teniendo pláticas con Luis Nava, que era el jefe del gabinete. Y posteriormente reunirnos con Agustín Dorantes también de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora diputado. Y también con Juan Pablo Rangel, director del DIF, para definir a quién le correspondía, porque la ley que crea la coordinación establece que esa coordinación dependería del despacho del gobernador, había ahí una inquietud, digamos, de tipo administrativo, que a quién le iba a corresponder realmente instrumentar lo necesario para crear esa coordinación y estuvieron deliberando en cierta forma dentro del gobierno a quién le iba a corresponder. Posteriormente vino algo que también estuvimos motivando las instituciones dedicadas a las personas con discapacidades de la Ciudad de México, motivar que la CONADIS, la Comisión para Prevenir la Discriminación Nacional, creara un convenio con el gobierno estatal de Querétaro, que no se había creado y que estábamos muy inquietos para que se creara ese convenio. Se crea el convenio y en ese convenio se establece que precisamente el DIF a cargo de Juan Pablo Rangel iba a ser la institución que se iba a hacer cargo precisamente de esa coordinación social de las personas con discapacidad. Caray, y no ha pasado absolutamente nada. En ese aspecto ya sucedió, ya sucedió porque yo te decía que en el momento en que se crea, vamos, no se crea, se reúne el Consejo Estatal de Discapacidad, en ese momento se creó la coordinación, pero en una situación que no se ha dado a conocer a la población, que esa es nuestra inquietud especial ahorita, que requerimos que ya la población y sobre todo las personas con discapacidad conozcan que existe una coordinación de inclusión social de las personas con discapacidad y que Ricardo Ñáñez López es el titular de esa coordinación que está dentro de las instalaciones del CRIC y que él es el que tiene ahorita la oportunidad de reunir todo lo necesario para que esta coordinación funcione. Sí, claro. Vamos, hace un momento yo me ponía a leer, desafortunadamente no tenemos demasiado tiempo para esta entrevista, pero me ponía yo a leer precisamente parte de la ley y ahí él tiene funciones que son importantísimas precisamente porque es coordinar al gabinete en un momento determinado del gobierno estatal en cada una de sus funciones como es educación, trabajo, diversión también de cultura. Él va a coordinarse con todas las... Esa es la responsabilidad de él, pero es una responsabilidad que nada más sabe él. Sí, ahorita básicamente... Que no se ha institucionalizado, pues... Y no se ha oficializado y esa es nuestra gran inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que nos inquieta porque ha pasado el tiempo, ya pasó prácticamente, va a pasar un año de haberse creado oficialmente dentro del gobierno estatal, pero en este momento no está funcionando como debiera. Otro de los aspectos es que no tiene un nombre, la oficina que este Ricardo Ñañez ocupa en el CRIC, que es donde está instalado él para atender a las personas con discapacidad. A nivel estatal. No tiene ni siquiera un nombre de oficina, es una oficina que realmente nadie sabe que existe definitivamente. Entonces, sí queremos, en este caso y en esta oportunidad para dar a conocer que existe esta coordinación, yo lo personal, pero además que por favor a las autoridades que les corresponde, que en este caso sería el DIF, que es el que en el convenio con Conadis estableció el compromiso de crear todo lo que fuera necesario para las políticas públicas del gobierno del Estado a favor del mundo de la discapacidad. Ahora, me llama la atención y me preocupa, digamos, si esto a nivel estatal no ha podido funcionar como debería, porque hay ya una ley de inclusión que hace en la 56 legislatura, por lo menos se echó a andar, se discutió, se aprobó, pero no se ha difundido ni se ha publicado lo suficiente como para que podamos conocer los alcances de esta misma ley de inclusión. Me pregunto, ¿qué están haciendo los 18 municipios entonces, Jorge Ernesto Castaneira? Básicamente considero que los 18 municipios y el municipio de Querétaro prácticamente es el único que está ahorita apenas conociendo que existe. Los 18 municipios, el restante de municipios, desafortunadamente pienso que para ellos ahorita eso no existe y creo que es una oportunidad que podemos aprovechar. Ahorita yo por eso insisto y gracias por la oportunidad de que las autoridades en este caso, pues realmente, no diría que despierten, pero sí es importante que atiendan esta situación, que realmente le den la importancia que merece, como lo dice precisamente la propia ley en sus considerandos, establece realmente los motivos y las bases por las cuales se debería de atender el mundo de la discapacidad en forma realmente importante. Porque vemos que hay mucha lentitud y eso sí lo debo de decir porque veo demasiada lentitud en atención a este tema. No quiero ser majadero, pero estamos en pañales, estamos con una asignatura pendiente que todavía tiene que ver con el tema de la discapacidad. Ahora, han pasado tres años de este gobierno estatal y están a punto de terminar los gobiernos municipales, estamos a meses, a días, mi querido Jorge Ernesto Castaneira. Yo me pregunté, ¿quién es Jorge Ernesto Castaneira? Bueno, es un ciudadano como usted y como yo, relativamente, pero que tiene también una discapacidad. Y es un hombre como usted y como yo, pero que ha trabajado buena parte de su vida en este tipo de situaciones para poder sensibilizarnos a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a las instituciones, a los gobiernos, para que puedan atender esto. Además, me comentaba incluso antes de entrar a la entrevista, es algo en el que nadie está exento de sufrir una discapacidad y algo en lo que además, en algún momento de nuestra vida, si la vivimos de la mejor manera y así que no nos pase absolutamente nada, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que sufrir también la discapacidad, mi querido Jorge Ernesto Castaneira. Sí, efectivamente. Vamos, el comentario rapidísimo que quería hacer era precisamente esta experiencia que la vida me ha dado la oportunidad de tener recientemente de un año y medio a la fecha en donde yo tengo, digamos, la oportunidad, porque para mí fue una oportunidad que yo no esperaba, lógicamente, de recibir a una tía mía que quedó viuda y simplemente ella no sabía cuando muere su esposo, para dónde irse, porque ella no tuvo hijos. Y en ese momento, pues, yo dije, si tía, tú tienes necesidad de llegar a algún lado. Una persona mayor. Llega 91 años. Sí, sí, sí. Entonces, tía, pues, las puertas de mi casa estaban abiertas para ti y así inició la situación. Ella vino a Querétaro. Ella no venía totalmente, digamos, desprotegida económicamente, pero poco a poco pudimos irla instalando en una casita y crearle un ambiente favorable y demás. Pero bueno, ella todavía a los 90 años cumplidos, cuando llega aquí, ella estaba en buenas condiciones todavía de capacidad de movimiento. Pero la vida es así. Ella traía problemas de salud serios de tipo pulmonar y de corazón y también un problema anémico. Esto lo comento rápidamente porque fue deteriorando su vida poco a poco esta situación al grado de que daría en una situación demasiado complicada hace aproximadamente unos seis meses. y ya fue una situación de atención muy especial. Y ese tipo de atención que se le tiene que dar y brindar a las personas con discapacidad o personas porque ya tienen una edad avanzada que los obliga a tener una situación ya de poca movilidad. debemos, las personas que vivimos al lado de ellos, pues atenderlos como debemos ser, debe ser un ser humano en el tema de la sensibilidad y de ver precisamente lo que ellos tienen la necesidad en un momento determinado de la existencia de atender y de poderles apoyar en todos los momentos que ellos requieren. Sí, 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 claro, sí, claro. Entonces, pues, vamos, esto me, yo lo tomo como una experiencia que Dios me ha dado para la oportunidad de poder asistir y atender a pesar de cualquier circunstancia que yo también he tenido que ahorita la oportunidad de, bueno, de tener que, vamos, como tener un problema de columna vertebral que no me ayuda mucho. Y que estás en silla de ruedas. Que uso la silla de ruedas con gran, o sea, en gran parte para poderme movilizar y lo pude hacer con mi tía. Eso a mí me da mucho, 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 mucho ánimo porque vamos, a pesar de que cualquier persona que tenga una discapacidad y pueda ayudar a otra, eso es magnífico. No quiero desaprovechar tu presencia en esta mesa de trabajo, en este espacio, mi querido Jorge Ernesto Castaneda, que además te reitero mi admiración y mi aprecio y mi respeto para preguntarte, ¿qué tendría, por dónde? Para preguntarte, ¿qué tendría, por dónde tendrían que empezar los próximos gobiernos que comenzarán el 1 de octubre para atender realmente el tema de la discapacidad? Precisamente, mira, gracias a que, bueno, he tenido la oportunidad de acercarme a las autoridades, he tenido también esta ocasión recientemente cuando se estaban, inicio las campañas, de buscar la manera de que las, o sea, lo que no se puede hacer ni sabores, ni formas, ni nada. Este tipo, me acerqué precisamente con los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro precisamente para poder establecer las necesidades que existen y que la atención que debe darse a las personas con discapacidad y lo que no se ha hecho y lo que pudiéramos hacer. Y eso lo hice con, tanto con el, con este Adolfo Ríos, lo hice con Luis Nava, lo hice con las personas, vamos a llegar a sus equipos de trabajo y precisamente considero que realmente ahora en esta nueva administración y pienso que tienen la suficiente sensibilidad quien quede, porque, bueno, en el municipio de Querétaro para poder precisamente impulsar todo lo que está pendiente al tema, ya lo platicamos, lo hemos platicado, se ha platicado precisamente con la red de discapacidad del Estado también para impulsar, hay mucho problema ahorita con el tema de la aplicación de multas a las personas que no respetan los espacios de las personas con discapacidad, hay problemas con las placas de las personas que tienen en su poder placas como personas de discapacidad pero que no lo son, existe un mercado negro en las placas de discapacidad porque, o sea, la están mal usando las personas que, por ejemplo, las familias que se han quedado con las placas. ¡Qué barbaridad! Las familias que han quedado con placas cuando las personas han fallecido, no hay una prueba de supervivencia que se suspendió desde hace cinco años. Entonces... Cerraron esas placas para personas con discapacidad y hace cinco años que no sabemos si no se ha actualizado por lo menos ese cuadro. En efecto. ¡Qué barbaridad! En efecto. Y eso ha provocado un mal uso y abuso en el uso de las placas y sobre todo no nada más en el uso de las placas sino que invaden espacios de personas con discapacidad que realmente los necesitan. Sí, claro. Entonces, vamos, quiero decir que vamos dentro de esta lucha tenemos que recurrir y se lo digo a quienes tengan los problemas de accesibilidad y demás dentro del mundo de discapacidad recurrir a la Defensoría de los Derechos Humanos para denunciar lo que está pasando y sucediendo al tema del mundo de la discapacidad. Sí, 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 claro. En el tema de las placas hay una denuncia en la Defensoría que vamos, pensé yo que se iba a atender hace tres años y no se ha podido atender adecuadamente. Se les ha propuesto a la Secretaría de Planeación de Finanzas que es la responsable de emitir esas placas o de entregar esas placas. Sí, sí, sí. Y la Secretaría de Finanzas no ha resuelto también el problema del... Finanzas Municipal, Finanzas del Estado. No, no ha resuelto tampoco ese tipo de situaciones. Planeación y Finanzas del Estado, es la Secretaría. Son las placas. Efectivamente. Entonces, las instalaciones para la entrega de las placas son muchos problemas que se han ya denunciado y que están en la, como dicen, en la palestra para resolver... Están en el tintero. Para resolverse, ¿no? A la mayor brevedad, a propósito de la movilidad y de la discapacidad. Tanto estatal y en el aspecto de accesibilidad dentro del municipio... Voy a invitar con más calma para que me digas cómo está Rollo Seco, Pinalde, Amoles, Jalpan, Amealco y demás cosas en este tema de la discapacidad. Jorge Ernesto Castaneda, te agradezco y te aprecio mucho. ¿Dónde te pueden contactar? Me están preguntando ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde nos contactamos? ¿Facebook, Twitter? ¿Cómo le hacemos a Jorge Ernesto Castaneda? En Facebook es como Jorge Ernesto Castaneda y en mi teléfono, o sea, celular, es el 442... Sí, espérame, espérame. ¿442? 1-45. 1-45. 9-4-1-6. 9-4-1-6. Jorge Ernesto Castaneda para hablar de temas que tienen que ver con la discapacidad. Hagamos ciudad, hagamos ciudadanos, hagamos conciencia, hagamos también una convicción de atender a la gente que tiene una discapacidad que hoy la vemos, los que afortunadamente hasta ahorita no tenemos una discapacidad pero que a lo mejor con el paso del tiempo sin duda alguna vamos a tener alguna. Tendremos que aprender a vivir de manera distinta. Al avance del tiempo. En una silla de ruedas o en una situación complicada, adversa, y en una ciudad en la que de repente pues este tema imagínese ni siquiera se ha podido atender. Mal que bien. Exacto. Jorge Ernesto, muchas gracias otra vez. No, agradezco esta oportunidad porque es una voz que me puede escuchar y eso ya es valioso. Estamos a tus órdenes y muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias. Ciudadanos activos, ciudadanos que trabajan, ciudadanos convencidos, ciudadanos con responsabilidad, ciudadanos que proponen. Ese es Jorge Ernesto Castaneira. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Son las 8.22 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. La pausa, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así Sucede con la fuerza de la verdad. ¡Gracias!